Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo Pastel de Zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Hoy tenemos un invitado buenísimo, además le vamos a dar la bienvenida no solamente a nuestro programa sino que también a Concepción. Cristóbal Urrutia del Río, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contento en realidad con mi nueva ciudad y con mi nuevo trabajo. Exactamente, tú asumiste hace muy poquito como el nuevo director ejecutivo de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción que es una verdadera institución acá en la zona bajo el alero de Corcudec está la orquesta, está el coro de la Universidad de Concepción, está todo lo que se hace en torno al teatro de la Universidad de Concepción y la U de Conce también. Es muy querido. Yo creo que no sé si tú ya notaste eso. Me he dado cuenta. Yo había venido muchas veces en realidad a Concepción y a trabajar con la orquesta pero creo que ahora que estoy instalado como que me doy cuenta de que es tremendamente querida esta institución. Me ha impresionado mucho eso en este mes y poco que llevo acá, lo muy arraigada que está en la comunidad y el cariño que hay en la comunidad por esta institución. Hay una conexión de alguna manera y no es fácil que eso ocurra, que acá en Concepción se sienta cierta identidad, por algo. De hecho, somos una ciudad en constante búsqueda de esa identidad y de alguna manera se logra en el teatro. El teatro se ha vuelto un verdadero hogar para muchos, por generaciones que han crecido, no solamente para ir a ver un espectáculo, sino que se titularon en el teatro, que fueron a ver algún amigo que actuaba, alguna banda favorita. El corcudec de alguna manera también ha sido bastante, es un escenario muy variado, muy diverso. ¿Cómo asumes este desafío? Porque tú vienes de Valdivia. Yo sí, vengo efectivamente de Valdivia y de haber trabajado muchos años con la orquesta de cámara de Valdivia y bueno, hace poco me preguntaban en una entrevista la diferencia de trabajar o de administrar una orquesta de cámara a administrar una orquesta sinfónica y la verdad es que no es tan distinto, tengo que decir, porque las lógicas son más o menos las mismas y lo importante es hacerlo desde el conocimiento completo, profundo, digamos, de lo que es el medio orquestal. Y digamos, si aislamos el factor tamaño, la verdad es que las lógicas son bastante similares, pero a la vez también me he encontrado con un muy lindo equipo, tanto por el lado de la planta musical, que son 50 músicos en este momento, como en la planta administrativa, que somos en total 22 personas. Y la verdad es que lo asumo con mucha alegría y con mucha emoción incluso, de volver porque había estado alejado por cuatro años del mundo de las orquestas y de la gestión orquestal concretamente, y me encuentro acá con un lujo de institución, la verdad es que es una institución que bueno, mal que mal tiene 71 años de existencia, entonces, si bien por supuesto cuando uno llega a un cargo nuevo de responsabilidad, uno tiene la posibilidad y se siente más o menos la necesidad de revisar ciertas cosas, algunos protocolos de funcionamiento, ciertos procesos, en fin, cambiar algunas cosas, uno tiene que transmitir un sello personal, pero siento también que las cosas funcionan, o sea, es realmente una tremenda alegría encontrarse con una estructura que funciona tan bien, eso es algo que me ha impresionado muy directamente. Funciona y ha marcado también a varias generaciones, en el sentido, si lo vinculamos con la música, de la unión con la belleza, porque hay un trabajo que se ha hecho, y quiero saber tu opinión al respecto, sobre todo con colegios, acá en Chile todavía existen muchos prejuicios en torno a la música docta, porque el otro día estaba viendo unos videos de Leonard Bernstein, sigo ahí en redes sociales, y él decía, no se le dice música clásica, porque la música clásica es un periodo de la historia de la música, y no se le puede poner, en fin, le pone varios otros nombres, y uno de esos es música docta, pero así como entre comillas, tampoco es tan correcto, pero la música que la gran mayoría ha escuchado de vez en cuando, no sé, en alguna ceremonia más formal, está muy vinculado a lo serio, cómo vamos acercando cada vez más la música, sobre todo ahora que los jóvenes tienen acceso, así como yo estaba viendo esta clase de Leonard Bernstein desde mi teléfono, hoy se puede, hoy es algo mucho más cercano, pero al mismo tiempo, cuesta que los jóvenes se concentren en algo que requiere tiempo, no, porque todo parece ser muy rápido. Sí, es muy linda ese trabajo de Leonard Bernstein, cuando hablo de Young People's Concerts, creo que se llamaba esa serie, que lo hacía con la Filarmónica en Nueva York, son preciosos, y alguna vez miré eso como modelo, pero creo que también, esto es de los años 60, entonces, y agarro por ahí la respuesta, yo creo que también tiene que ver con actualizarnos en los formatos, yo creo que el formato que propone Bernstein, puede parecer súper bonito, y me encanta que uno lo vea ahí, y la verdad es que funciona, pero creo que hoy día las dinámicas son distintas, y tenemos que justamente aprovechar la tecnología, tenemos que nosotros movernos hacia los espacios, los espacios donde se mueven las niñas, los niños y los jóvenes, y no me refiero necesariamente a espacios reales, o sea, a espacios físicos, me refiero también a los espacios virtuales, creo que ahí tenemos un tremendo aliado, una herramienta muy fuerte, que tenemos que nosotros ser capaces de utilizarla, de forma de llegar a esos públicos, creo también que, especialmente en la música clásica, yo no tengo problema con el término clásico, hay una discusión eterna, yo le sigo, sí, creo que es lo más fácil al final, y entiendo de dónde vienen los cuestionamientos, pero se le llama música académica, música de tradición escrita, tal vez tradición escrita, es como lo que mejor la define, pero parece una lata el término, la verdad, creo que particularmente en el medio de la música clásica, no se han desarrollado tan bien la mediación, creo que en eso nos llevan bastante ventaja, el mundo de la lectura, la mediación en lectura, creo que está mucho más desarrollada, y la mediación en arte escénica también, y creo que la mediación es algo que todavía hay que tomarse muy en serio, ¿qué tal vez viene con mediación? Es aprovechar ese espacio, aprovechar de la mejor manera ese espacio que se genera entre la propuesta artística y el público, es que la relación entre esas dos partes sea más que simplemente nosotros tocamos, ustedes escuchan, ustedes miran, nosotros actuamos, ustedes escuchan, en una sola dirección, claro, sino que digamos, le podamos sacar partido al espacio que se genera entre estas dos partes en beneficio mutuo, sobre todo en beneficio del público por supuesto, pero claro, también podemos enriquecernos como institución, pero sobre todo es entregarle al público la mayor cantidad de herramientas posible, para que puedan primero entender mejor, pero no como un mero ejercicio teórico, como un ejercicio intelectual, sino que desde la creencia, una creencia personal mía, pero creo que es compartida, digamos, en el medio, de que en la medida que uno entiende mejor lo que está, la propuesta artística que está escuchando, o viendo, o en fin, viviendo, también la goza de una manera distinta, ese goce que hay por ejemplo en la pintura, cuando tú conoces un poquito los códigos, cuando tú ves pintura en una cientista, y tú sabes que ese personaje que tiene unas llavecitas colgando es San Pedro, porque se lo representa siempre con sus atributos, o el que tiene una bolsita, una bolsita cerrada, digamos, en Judas, cuando tú manejas ese tipo de simbolismo, cuando manejas los códigos de la pintura, por ejemplo, tú encuentras cosas, disfrutas cosas, y puedes disfrutar con esto, puedes gozar intensamente, creo yo, con el descubrimiento, con el, oh, pero mira, si puedes de repente ver una pintura actual, por ejemplo moderna, pero que hace referencia a, y si tú no manejas ese código, y dices, o sea, cuando sí lo manejas, en realidad voy a plantearlo de esa forma, tú dices, oye, pero mira, sabes que ahí hay como un techito, y el techito, ¿qué es lo que dice? La enunciación, el momento de la enunciación, estoy hablando de puros códigos religiosos, porque la pintura medieval, la cientista, eminentemente, o tiene mucho de ese ámbito, entonces, en la medida que tú manejas más de estas herramientas, más conocimientos, tú los disfrutas, o sea, ese momento del descubrimiento, en que tú conectas, esta pintura, con esta otra pintura, o esta obra, o esta sinfonía, con una pintura, porque hace referencia de tal o cual manera, eso yo creo que es un disfrute muy profundo, un disfrute que va más allá, el disfrute meramente sensorial, que por supuesto está, o sea, uno puede ir, y esto quiero ser súper claro, digamos, ahí voy a hablar a la cámara, yo creo que, para el público, nadie debe temer, nadie debe tener la idea, de que tiene que saber algo, ya de antemano, para ir a un concierto, a lo que voy, es que en la medida que tú manejas más herramientas, lo vas a disfrutar más profundamente, y creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer, sobre todo con los públicos jóvenes, y ahí es donde entra la mediación, ahí es donde entran los mediadores y las mediadoras, y hay gente que en los últimos 15, 20 años, están dedicando intensamente a eso, a mí me tocó en Valdía, trabajar un par de veces con instituciones, que se dedican a la mediación, y hicieron un trabajo precioso, está la Asociación de Mediación Artística, está el Centro de Mediación Cultural, hay distintas instituciones, no es centro, pero en fin, hay distintas instituciones que están dedicadas a esto, y que reúnen a profesionales, que vienen de las artes, pero que además han desarrollado formas de comunicar esto, y que arman procesos, que van mucho más allá de la mera exposición, a la expresión artística. Eso desde el punto de vista de quién se interesa por el arte, quién se interesa por la música, pero también te quería preguntar, y basándonos en la experiencia que has tenido, la relación con la comunidad de artistas, que podemos tener nosotros acá en la zona, y también con los otros teatros, con los otros centros culturales, ahí también hay un desafío bonito, de unir fuerzas de alguna manera, para ir sacando adelante la cultura, y destacar también el talento que tenemos acá en la zona. Sí, sin duda, yo creo que una institución como la Corcudec, la Corcudec como corporación es más reciente, pero la orquesta y el teatro, digamos, son instituciones que tienen una historia muy larga, de 71 años, como decía antes, tienen de alguna forma responsabilidad de transmitir esa experiencia, de compartirla y de acoger, y también de aprender de otras instituciones. O sea, hay una obligación de no quedarse encerrado en la Torre de Marfil, de no quedarse allá, o de no asumir una posición, digamos, de soberbia. O sea, la antigüedad, la tradición, no puede equivaler a nosotros, no necesitamos a nadie más, somos autónomos o somos autosuficientes, al contrario, yo creo que una institución, cuanto más grande sea, y más tradición tenga, con mayor razón, tiene que seguirse nutriendo, para mantenerse también al día, tiene que nutrirse permanentemente de la relación con todas las instancias posibles. Ustedes están en este momento organizando un festival de ópera, que es sumamente atractivo, va a haber una gala, para que la gente pueda asistir, con grandes títulos, pero yo siempre he tenido la curiosidad, y no sé si me adelanto un poco, o tal vez algo en lo que están trabajando, pero ¿cómo se hace un programa para un teatro? Porque normalmente las grandes casas de ópera, o los teatros, que siguió el Colón de Buenos Aires, vámonos al mismo Teatro Municipal de Santiago, es como anual, no es como este año tendremos todo esto, y lanzan la agenda completa, para que la gente se pueda organizar, incluso venden abonos, ¿qué tan lejos estamos de hacer eso, acá en la zona? Bueno, la orquesta vendía tradicionalmente abonos, lo que pasa es que con la pandemia, eso se cayó en todo el mundo, algunas instituciones se recuperaron más pronto, otras han demorado un poco más, pero en 2020, 2021 y 2022, en ninguna parte se vendieron abonos, y mientras funcionábamos con la lógica, esto de que se pasaba, de la etapa 1, a la etapa 2, a la etapa 3, que no sabía si el aforo iba a ser de tanto o cuánto, y no sabía si se iba a volver a cerrar completamente, la circulación, entonces no podías programar de un año para otro, podías programar con suerte, de un mes para otro, y había que ir viendo qué es lo que íbamos haciendo, entonces, y ha costado, claro, ha costado en muchas instituciones, sobre todo en las instituciones más chicas, ha costado recuperar la lógica, la lógica de la programación anual, pero ciertamente la temporada 2024, se va a anunciar, dentro de poco, no puedo todavía dar una fecha, una fecha exacta, es bueno saber que vamos a tener, sí, se va a anunciar pronto, digamos, se va a anunciar antes del inicio de la temporada, se va a anunciar la temporada completa, eso sin duda, porque, bueno, eso trae todo tipo de efectos virtuosos, digamos, desde lo financiero, el hecho de que se pueden empezar a vender abonos, pero sobre todo lo comunitario, digamos, te permite generar, te permite esa misma promoción de la temporada, los abonos, te permite fidelizar al público, te permite ampliar también tus públicos, entonces, es una institución, para instituciones más grandes, es súper central tener la temporada completa. Por mucho tiempo, la orquesta tuvo directores titulares, que llegaban acá a Concepción, que estaban varios años, después hubo una rotación de directores, yo ahí me perdí, a ser súper honesta, ahí ya me fui perdiendo, venían grandes directores, nunca bajo el nivel de la orquesta, siempre nos mantuvo acostumbrados a esos grandes conciertos, a fin de año, conciertos navideños, en fin, cosas que son súper tradicionales, y que llenan de nostalgia también, pero sí, llamó mucho la atención, esa rotación de directores, no sé en qué están ahora, y cuál va a ser un poco también la línea, frente a quién lleva la batuta, en la orquesta de la Udeconce. Hay que partir ahí de un concepto fundamental, que es que una orquesta, las orquestas profesionales hoy en día, no tienen un director titular, o directora titular, que haga la temporada completa, eso hace mucho tiempo que ya no existe, se ha descartado, porque los hechos, digamos, comprueban que eso no es lo más adecuado, porque el desgaste es muy fuerte, uno piensa, si tú tienes el clásico jefe de oficina, uno lo ve un ratito, entras a una reunión, sales, qué sé yo, el contacto es esporádico, en el caso del director titular de una orquesta, el contacto es muy intenso, el contacto son tres horas de ensayo, donde hay una persona parada al frente, que les está diciendo a todo el equipo, esto tienen que hacerlo así, esto tienen que hacerlo de esta otra forma, entonces hay una relación súper intensa, además ya muy llevada por las emociones, donde las emociones están muy a flor de piel, porque además estamos trabajando con algo sensible, que es la música, entonces todas las personas involucradas en ese proceso, están en un estado especial emocionalmente, entonces ese desgaste es muy fuerte, por lo tanto lo habitual es que un director titular asuma la responsabilidad sobre, qué sé yo, 10, 12, 15 semanas durante el año, dicho eso, claro, la orquesta en este momento no tiene un director titular, o directora, voy a insistir harto en eso, y bueno, lo que puedo decir por ahora es que estamos entrando en un proceso para encontrar a la nueva directora, o director titular, excelente, excelente, nos pidió el tiempo Cristóbal para el primer bloque, vamos a hablar de libros, pero nos vamos a separar un ratito, vamos y volvemos con más Pastel de Zanahoria, en Canal 9, Bio Bio Televisión. Canal 9, Bio Bio Televisión. ¡Gracias! 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 Su salud merece una atención médica integral y oportuna, Centro Médico Delta Salud, Atención Fonasa y Particulares, Medicina General y Pediatría, valor bono Fonasa 7,180 pesos, también tienen toma de muestra de exámenes, Linco Yang 461 Concepción, teléfono 41-38-33-700, Instagram Centro-Deltasalud, Facebook Centro Médico Delta Salud. Cafetería Versluis Brisas del Sol, te invita a vivir grandes momentos acompañado de una variada carta en nuestro gran salón de eventos. Disfruta de cómodos y elegantes espacios para tus celebraciones de empresas, cumpleaños y mucho más. Reserva ahora al teléfono 41-383-7341 o al correo eventos.brisa.versluis.cl Recuerda que estamos ubicados en Autopista Concepción Talcahuano 6891. Cafeterías Versluis. Los temas que marcan pauta, las preguntas que usted quiere hacer, los personajes que quiere ver, la entrevista de Tomás Mochatti, todos los jueves, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Estamos de regreso en Canal 9, Bio Bio Televisión, Pastel de Zanahoria. Estuvimos hablando de música con el nuevo director de Corcudé, Cristóbal Urruta, que está con nosotros acá. Cristóbal, normalmente nuestros invitados nos llenan la mesa de libros, pero ya podemos analizar la personalidad de Cristóbal porque trajo una, ¿cómo se llama? Una Kindle, esa. ¿Te gusta leer ahí? ¿Te acostumbraste? Absolutamente, sí. Yo también te llené la mesa de libros. Exacto, solo que están todos ahí. Hay 800 y tan solo. No me cabían todos para todos los físicamente. Es una locura. Ya, primera pregunta del cuestionario del pastel de zanahoria. Para empezar a hablar de libros, ¿algún escritor que quisieras destacar o escritora? Mira, a partir del año 2020 me empecé a meter mucho con escritoras mujeres a partir de un hilo que escribió María José Navia, que aprovecho de saludarla, que escribió el año 2020 un hilo en Twitter en que ella se dedicó todos los días, publicaba algo sobre una directora, una escritora mujer distinta. Fueron 300, fue año bisiesto, 366 escritoras sobre las que ella no escribió solamente, sobre un libro, escribía cada día sobre varios libros de una escritora distinta. Eso como que me abrió el panorama de la literatura increíble. Primero el Kindle me abrió mucho el panorama cuando me lo regalaron para mis 40 años, mi hermana, eso se lo dejo a ella, me hizo este regalo maravilloso y empecé a leer literatura muy distinta a lo que venía leyendo, me metí sobre todo en la literatura norteamericana, en inglés, pero después con este hilo de María José se me abrió la cabeza con las escritoras mujeres. Y una escritora que a mí me encanta es Sadie Smith, una escritora Sadie, Z-A-D-I-E, bueno y la chimamanda, me gusta mucho, la chimamanda, la nigeriana, la chimamanda un gozi adichie, pero Sadie me han gustado más, más libros suyos, me parece una escritora fabulosa, el primer libro que leí de ella que es Dientes Blancos, que es su debut también, y después me encantó un libro que se llama Sobre la belleza, yo creo que si tuviera que escoger una escritora, escritor me quedo con ella. Muy bien, algún libro que consideres como una especie de Biblia en tu vida, que sea importante. Por mucho tiempo tuve dos libros de cabecera, en mi era kindle, digamos que son 10 años ya, dos libros que me fascinaron y que les sigo teniendo mucho cariño, que son Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay, que no tienen nada que ver con lo que el título pueda sugerir, digamos, no es un libro de aventuras, lo que pasa es que trata de dos dibujantes de cómics, pero más bien aborda la vida de estos dos personajes, ambos emigrados de Europa a Nueva York, se encuentran en Nueva York, y ahí, en fin, es una historia realmente muy muy bonita de Michael Chabon, Michael Chabon se escribe, pero no es el Chabon, en fin, es Chabon, se lee, ese libro ganó el premio Pulitzer en el año 2001, 2003, por ahí, un libro realmente precioso que a mí me emocionó muchísimo, y otro libro que a mí me gustó mucho es de Jonathan Franzen, en libertad, pero, creo que hoy día me voy a quedar, si tengo que elegir uno, me va a quedar con un libro que se llama El último samurái, que no tiene nada que ver con la película con Tom Cruise, porque no se trata de samuráis, sino, este es un libro de Helen DeWitt, también me parece una autora inglesa, es un libro que aborda de una forma bellísima la relación de una madre soltera con su hijo, que es como un savant, un niño genio, digamos, que tiene una capacidad de relacionarse con las matemáticas, increíble, con los idiomas, por ejemplo, se habla griego antiguo, maneja un niño de 10 años, algo así, y son sus aventuras, sus historias, en Londres, a veces, conversaciones que, que empieza con alguna señora que le pregunta algo en el metro y el niño le responde de una forma que la señora que es absolutamente obnubilada, digamos, es un libro precioso, ¿Por qué se llama así? Porque él tiene una fijación con la película de Kurosawa con los 7 samuráis, y no me acuerdo exactamente cómo es la relación, tal vez como que él se imagina él como el último samurái de esos 7, pero no estoy seguro, lo leí hace bastantes años ya, pero es un libro precioso, a mí me emocionó mucho, ¿A quién fue tu flechazo literario y con qué? Lo que recuerda es que empezaste a leer y dijiste ya, me gusta leer, Alguna vez lo, yo tuiteo bastante, alguna vez preguntaron eso en Twitter y como que me costó recordar exactamente cuándo empecé a leer, porque a mí me enseñaron a leer en la casa, antes del colegio, mis dos papás, mi papá y mi mamá eran muy lectores ambos, la casa de la familia está llena de libros por todos lados, entonces yo crecí como muy rodeado de libros y de como de la idea de que el libro es algo bueno, digamos, como una idea muy, a priori, digamos, una fascinación, un cariño muy grande por los libros. ¿Qué es lo que habré leído? Primero, yo tiendo a creer que lo primero que me encantó, bueno, no, lo siento, así digamos, fueron los libros de aventura, especialmente de Salgari, la línea de Sandokan y la línea del Corsario Negro, probablemente Sandokan era lo que más me... porque tiene Sandokan primero, después viene, pero después viene este y el otro, Sandokan y los Tigres de la Malasia o el desquite de Yañes y el esto y lo otro, aunque puede que sea el Corsario Negro. Ya, excelente. ¿Te gusta la poesía o algún recuerdo que tengas con la poesía? Sí, siento que, a ver, me siento muy en deuda con la poesía. Aquí en el Kindle he bajado algunos libros, tengo algunos libros, bueno, sin ir más lejos, me bajé la antología esta de Alfaguara de Gabriela Mistral, donde están sus cuatro libros principales publicados en vida y es maravilloso. Leer a Gabriela Mistral es una cosa impresionante porque, lamentablemente, está, históricamente, siempre se la ha considerado como esta escritora de poesía infantil, ¿no? De rondas, claro. Claro, y ella es tanto más que eso, pero bueno, eso ya, desde chico siempre mi mamá, que es muy amante de Gabriela Mistral, del personaje más complejo, más completo, siempre me hablaba mucho de eso, entonces, creo que, ella me parece, me parece fascinante, pero también, como que me he metido a buscar otras, otras poetas latinoamericanas, me parece, pero le he leído súper poco, como te comenté hace un rato. Sí, creo que una poesía o un par de poesías que para mí son muy, que tienen un contenido emotivo muy fuerte, son algunas cosas que me leía mi mamá cuando era muy chico, o que más bien que me recitaba, porque ella las recitaba de memoria, en el lagarto y la lagarta, los lagartos, no de García Lorca, el lagarto está llorando, la lagarta está llorando, han perdido, sin querer, creo, un anillito de desposados, y a Margarita de baile, de Rubén Darío, Margarita está linda, la mar, y el tiempo, su presencia, su tildazar. Muy bien, bonitos recuerdos, además, ¿alguna película que hayas considerado una buena adaptación? ¿O qué te pasa cuando se hacen películas a partir del libro, en realidad, porque pueden haber muchas opiniones sobre esto? Generalmente pasa que prefiero optar, prefiero optar por si leo el libro o veo la película, porque sé que si leo primero el libro, la película me va a decepcionar, porque obviamente la película tiene que ser muy condensada, salvo en casos en que se adapta una novela, el caso de Bonsai, por ejemplo, Cristian Jiménez, que en realidad el libro, que me parece que es de Zambra, es muy cortito, un libro que puede tener 50, 60 páginas, o la pequeña novelita Lumpen, que lo hizo Alicia Cherson, Futuro se llama, esta película con la Manuela Martelli, y con Rattel Howard, el protagonista de alguna película icónica de los 70 que no me acuerdo ahora. Esos son libros muy cortitos y que finalmente se pueden transformar se puede reflejar como paso a paso, casi se puede reflejar íntegro, pero si no, como que tiendo a evitarlo porque siento que van a ser incompletas. Pero, dicho eso, hay una película que me encantó, que no he leído el libro, pero es de un autor que me encanta, que la película que de alguna forma logra no entrar, o sea, no ofender, no verir. Y además, no me acuerdo cómo se llama, Miss Kenton, puede ser Kenton, el personaje de Matt Thompson es un personaje muy fuerte, me imagino que en la novela igual, pero por lo menos en la película que está en alguna red social, me parece que, red social, en algún streaming, Netflix, en Netflix está porque, de hecho hace poquito la volví a ver, un clásico. Ya, muy bien, última pregunta del cuestionario, ¿dónde te gusta leer? ¿o cómo te gusta leer? Ya sabemos el formato. Sí, en el Kindle hace poquito, escucha, es como un súper, un súper secreto, digamos, bastante íntimo, hace poquito me compré un control remoto para el Kindle. ¿Cómo funciona eso? Se le pone una, no lo traje, se le pone una cosita aquí, ¿ya? como un clip, como esto es touch, digamos, se le pone un clip que toca la parte, la pantalla, la pantalla, ok, esa es una parte del control y la otra lo tienes en la mano entonces tú puedes pasar las páginas solo para un lado no puedes pasar para el otro porque depende del tacto es como un dedo o una extensión del dedo. Ah, muy bien. Lo cual permite que uno se eche con la luz apagada porque además ahora los Kindle tienen luz propia, una luz que no te salta a la vista sino que alumbra la pantalla, permite que uno se acueste, digamos, apagas la luz y te pones a leer y en pleno invierno, digamos, muerte frío, tú puedes estar tapado entero y con el control remoto en la mano y vas pasando las hojas y puedes quedarte dormido plasivamente y despertarte al día siguiente. entonces espérate, vamos imaginándonos todo el panorama, ¿puede ser en un sillón o acostado? No, en la cama. En la cama, digamos, no es el único espacio donde leo, pero es donde sí leo todas las noches, digamos, sí o sí, termino el día así, termino el día acostado leyendo el Kindle, puede estar apoyado en las piernas, apoyado al lado, qué sé yo, pero digamos, tapado y pasando las páginas con el control remoto y termino quedándome dormido. Mejor, qué mejor panorama, sí, totalmente. Cristóbal, te queremos las gracias por venir al Pastel de Zanahoria, por todas las recomendaciones y mucho, pero mucho éxito en Corpudec. Muchas gracias a ti. Que estén muy bien. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro Pastel de Zanahoria acá en Canal 9 de Vio Vio Televisión. Que estén súper bien. Chau, chau. Canal 9 Vio Vio Televisión presentó Pastel de Zanahoria.